Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la formación de Junior. Y esta es la alineación de la cual hablaba Diego Latorre. Armani, tres centrales, Rojas, Maidana, Pablo Díaz, Poncio, Zuculini en la mitad de la cancha, Vigo por un costado, Casco por el otro, Álvarez, Girotti, Fontana a los once de Marcelo Gallardo River. El partido se va a poner en marcha, por eso también es interesante, falta el ataque parecía, es interesante que puedas ir contando alguna situación, durísimo lo de Borja contra Rojas. Atención que va por el primero, Girotti, saque de meta para Viera. Aquí la pelota la va levantando González, se viene Pajoy, pica Borja perfectamente habilitado y se va. Así está Borja. ¡Gol! El Junior lo hizo Miguel Ángel Borja, señoras y señores. A los diecinueve minutos y medio, primer tiempo, está ganando Junior. Uno cero sobre River, Borja lo hizo. Va sacando la pelota, Sebastián Viera. La enganchó muy bien Borja, señoras y señores. Se viene Borja, atención que va... Casi al segundo. No, es cierto que la pedía Cetré por adentro, pero está enchufado Borja, ¿eh? Sí. Pelotazo para Inestrosa. Allí no podía Rojas. Rojas que sale, pero con falta. Le ha costado muchísimo el primer tiempo. Ahora sale el contraataque, falta para tarjeta de Leo. Cetré que quiere. ¡Ay, eso no es amarilla! ¡No, hermano! Será tiro libre, señores. Sí, se dejó ir con la jugada y le ganaron la espalda nuevamente. Y esto es final del primer tiempo. Señoras y señores, se ha terminado. De momento, en Junior, los mismos que terminaron la primera parte, saltaron al terreno del juego. Señoras y señores, se viene Borja. Ahí sabe que desde el arco se tira. Chuculini con el centro, anticipo Girotti, falta. Tiro libre para Junior. La prepararon, señoras y señores. Puede ser el remate de ese tres. Aquí falta contra Carrascal. Salió lejos Rosera. Y Carrascal, más allá del talento, tiene otra noción del puesto. El pelotazo que vino. Atención, ahí está Fontana. Bajó a Zuculini. Entre que la encontró y se metió Zuculini. ¡Viva, viva, 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 viva. La salida, la salida de Fuentes, falta de Maidana. Falta clara de Maidana. Señoras y señores, tiro libre favorable a Junior. Mete para la vecina, dejó correr bien Suárez, pero es larga para Angileri. Abrazaque desde largo. Fue buena la intención, ¿eh? Angileri por ese córner, viene al centro. Carga Borreno, pudo que me cesó. ¡Gol, Pablo Díaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Pablo Díaz, señoras y señores. 46 minutos, segundo tiempo. Empate al equipo millonario. 1-1. Si te gustó este video, dale like, comentar, compartirlo con tus amigos. Suscribite y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, chau.